Amigos de Opusión Mosaico, amantes de la música, bienvenidos. El día de hoy estamos con un talento mexicano, un talento nuevo además. Tenemos el primer disco que nos van a presentar. Y bueno, Trying to Be Famous, estamos con Diego, quien es el, digamos, vocalista, pero además el creador de la banda, ¿no es así? Sí, junto con Alan. ¿Junto con quién? Alan. ¿Cuánto tienes con la banda? Con la banda formada cinco, yo iba a decir cinco años, como un año más o menos. Es una banda bastante nueva, me mencionas que solamente tienen cinco tocadas. Sí. Aprox, pero hay un trabajo de años, como tres años. Por ejemplo, la elaboración del disco, ¿cuánto tiempo tardaron? Con Alan estuvimos, yo creo, como un año ensayando y metiendo arreglos por nuestra cuenta. Y el momento de grabar fue como, vamos a meter todo, como queden dos meses y medio. ¿Todas las composiciones del disco son tuyas? Ajá. ¿Y todas son en inglés además? Sí. Platícale a la gente por qué hacerlo en inglés. Este, en inglés, por influencias personales que tengo de bandas. Desde chico escucho muchas bandas en inglés. Y aparte, intenté hacer música en español, las letras, pero sentí que la letra es como más cortada por las palabras que son. Y por eso me enfoqué en hacerlo en inglés. Pero además, platícanos, según las referencias musicales que tienes, ¿a qué suena Train to Be Things? Pues a mí se me hace un poco difícil como catalogarlo, pero la gente que ha escuchado es mucho a Nirvana y a Radio. Bueno, el estilo género sería como rock alternativo. Bastante bien. Además del hecho de, yo creo que es de corazón, cuando quieres hacer algo y que la gente te conozca y sepa lo que haces, me parece una idea fantástica. Pero además el señor Diego es un talento también. Te lo digo porque es en serio, o sea, yo acabo de ver, de repente a mí me gusta porque yo sí soy de los que compran todavía los disquitos y tienes como el arte del disco y tienes el... no es tan una onda digital como ahora. Sí, yo igual compro discos. Y está bien chido el arte del disco que quiero que vean. Este es... bueno, no sé si se pueda conseguir en realidad en físico. Sí. Pero... y ahorita nos platicas de dónde, pero esto es como una antología, como un diario que está hecho, según me dices, de dibujos tuyos, de creaciones, de un cuaderno que de repente él se dedicaba a hacer, ¿no? Entonces está bastante chido. Es como si fuera un libro, platícanos de esto. Pues el libro salió porque yo casi todas las noches me pongo, me desahogo, empiezo a escribir, empiezo a dibujar, cosas así. De ahí nació las letras, tengo ya años escribiendo, y de ahí saqué las letras de las canciones y se me hizo como que iba a conformarse bien, sacar un poco de lo que yo hago en las libretas junto con el disco. O sea, todo es como parte de... Pues yo le comentaba que, bueno, a mí me parece súper chido, de hecho, que alguien todavía se anime a hacer esto para que la gente se lance por el físico en realidad y no por descargártelo, aunque lo tengan de forma gratuita, pero la verdad es que esto vale muchísimo la pena. Entonces, la gente que quiera, una vez que lo escuchen y se les gusta acercarse para comprar, pues, el material en físico y este arte en físico que vale bastante la pena, ¿cómo lo podemos hacer? Este, pues, de hecho, es directo con nosotros por redes sociales, porque nomás lo hemos dejado en una tienda que se llama Perla Records, que está sobre Chapultepec, pero en sí es con nosotros mismos. ¿Y las redes sociales para que la gente, pues, de repente ahí conozca más las próximas tokens que ustedes tengan y, pues, puedan comprarlo? Este, pues, tenemos la página principal, que es tryingtobefamous.com y ahí vienen links para todas las páginas de redes sociales y redes sociales y redes sociales es diagonal tryingtobefamous en Facebook, en Soundcloud y en Twitter es tryingfamous. Por último, la canción favorita del disco para ti, que la gente te gustaría, que la gente me conozca por esta canción. En lo personal, a mí me gusta la 8, que se llama My Naked Lunch, porque, de hecho, es la única canción que no... No, en sí no es un desahogo, pues, salió de un libro que leí de Burroughs, de un escritor, junto con un documental... No documental, con una entrevista que le hace una pierna a Apple, que es de... sobre una violación que le hicieron. Y... pues, no sé, como que quise hacerlo irónicamente esa canción y es la que a mí en lo personal no me atrae. Aunque no sea tan personal. Ajá. Y, por ejemplo, la más personal del disco. Yo creo la 5, que se llama Centro. ¿Qué habla de? Habla de... pues, problemas que tuve cuando estuve más... más niño. Que... pues, me sentí un poco abandonado de parte de mi familia. Y... pues, de hecho, esa letra la escribí cuando tenía como 13 años. ¿Y ahorita tienes? 27. 27, ya como un disco. Oye, pero atícanos si hay... hay una fecha próxima o las redes sociales están avisando. Este... no hay una fecha concreta, pero estábamos viendo si hacemos la presentación del disco en el palíndromo a finales de octubre, principios de noviembre. Pues, ya estarían avisándonos para... para que la banda le caiga y, pues, para que nos inviten por ahí a checarlo. Ajá. Ya de manera, pues, en vivo, ¿no? Sí. Conozcan la música. Por allí les pasamos la... la página de internet para que la gente se descarga. Diego, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísima... éxito, sobre todo, ¿no? Suerte, porque la verdad es que las cosas que hemos escuchado y visto son... son de total calidad. Entonces, ojalá que les vayan muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.